Muy bien, queremos conocer la opinión de la oposición. Tenemos en línea a la doctora Luz Salgado, de las filas del fujimorismo, para comentar estos cambios. Cinco en total, cuatro nuevos miembros tiene ahora el gabinete de Ana Jara. Doctora Salgado, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión? ¿Satisfecha con los cambios que se han producido? Este es un avance que le permite al gobierno tomar nuevos aires. Se dieron cuenta de que este gabinete ya no resistía más. Nos hubiera gustado que hubieran otros cambios, sin embargo, bueno, no es fácil encontrar ministros que asuman esta responsabilidad con un gobierno que está bastante devastado. Sin embargo, creo que este avance nos permite decir a todos los peruanos que tenemos esperanza de que quieren cambiar, que quieren hacer las cosas bien. Y espero que los ministros tengan la responsabilidad y estén a la altura del cargo y que no respondan, pues, a un gobierno, sino que respondan al país en esta tarea tan importante que les ha tocado en este momento, ¿no? La escucho medianamente, por lo menos satisfecha. ¿Esto quiere decir que el fujimorismo ya no apoyará este pedido de censura al gabinete Jara? Yo no podría decirte eso porque todavía no nos hemos reunido como bancada y definitivamente hubiéramos esperado más cambios. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que este es un avance. Es un avance. ¿Quién faltó en la lista de los salientes? Bueno, Cateriano, definitivamente, que tanto daño también le está haciendo al gobierno con esas posiciones tan difíciles de entender y con la falta de responsabilidad de atender los múltiples problemas que tiene Defensa. Últimamente hemos visto lo que está ocurriendo con el robo de combustible en Pisco, con una serie de problemas que se tienen en la zona del Brahe, y sin embargo parece que está muy bien recomendado por el señor Vargas Llosa que no lo quieren mover del puesto, aunque ya él ya también ha cumplido su ciclo. Debería haber dejado pase a otro ministro que pueda tomar el cargo, ¿no? Claro, pero usted acaba de reconocer que estos cambios van a refrescar el gabinete y el fujimorismo había puesto como condición para participar del diálogo con el gobierno precisamente que estos cambios se efectuaran antes de que el fujimorismo se hiciera presente en esta ronda de conversaciones. ¿Participarán del diálogo ahora? No sé, tenemos que evaluarlo. Hay que evaluar todos estos cambios y también tal vez esperar la respuesta a la carta que Keiko Fujimori le envió al presidente solicitándole una audiencia, ¿no? Que tengo la cortesía de responder, mira, no te puedo atender, de repente el día 30 vienes, no sé, algo, tiene que responder. ¿Le está haciendo bien al fujimorismo jugar en pared con el aprismo, congresista Salgado? No estamos jugando en pared, coincidamos en lo que toda la población está reclamando y la mayoría de peruanos, como lo hemos visto en las encuestas, y tú lo has dicho a la hora de introducir, teníamos un Ministerio de la Mujer totalmente cuestionada o un ministro del Interior en confrontación cuando los asaltos están a la orden del día y el problema de Pichanati en el que responsabilizó a los subalternos que ahora nadie les quita del juicio que van a tener por pésimas órdenes que le dio el exministro Urreti. Ahora dice perdón, pero ya los dejó enjuiciados a todos los subalternos por no haberse puesto él en la primera línea del frente, ¿no? Un exministro de Energía y Minas como mayor que ha sido relacionado con una serie de problemas con empresas a las que él había servido antes. Entonces, un ministro de Justicia que se reunió con diferentes fiscales y con el asesor del presidente para tratar de interceder por el prófugo Martín Belaúntico, que ahora nadie lo puede traer desde Bolivia. Entonces era un gabinete totalmente desgastado, entonces no es que se juegue la APRA con el cujimorismo, es que todos los peruanos estábamos reclamando que aquí están pasando actos de corrupción y que lamentablemente algunos ministros creen que tienen que decir chicheñor y ponerse a defender las cosas que son indefendibles. Correcto, congresista. Muchísimas gracias. Todavía estamos entonces pendientes de la reunión que usted sostendrá con su partido político, con su bancada, para analizar cuál será el futuro de este pedido de censura en contra del gabinete, ahora del remozado gabinete Jara, y por supuesto saber también si participará el fujimorismo o no de las próximas reuniones a las que se ha convocado. Esto dependerá, según nos acaba de señalar, también de la respuesta que el presidente puede ofrecer a la solicitud de Keiko Fujimori, quien le pidió una reunión, como sabemos, una reunión entre ambos, entre ambos líderes políticos. Pero bueno, vamos a conocer cuál es la opinión.